¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar con el vídeo, vamos a detallar y a dar opiniones de varias noticias que han dado y que han surgido en torno a Liga Deportiva Universitaria incluyendo la noche blanca, los partidos amistosos y las nuevas contrataciones. Así que bien, comencemos. Comencemos hablando del nuevo jugador Albo, Giancarlos Quiñones, jugador extremo derecho de 20 años, su último equipo fue en Brasil y viene con un año con opción a compra. Este es un jugador con bastante proyección, miren, yo vi varios vídeos obviamente que por YouTube, porque es la única fuente de información que nosotros tenemos para ver a un jugador y es que ha tenido un problema, tuvo un problema en Santa Cruz, su último equipo, que tuvo convulsiones y tuvo que alejarse por un tiempo de fútbol, pero si seamos sinceros, si es que no estuviera bien, Liga no lo contrataría, así que esperemos que le vaya muy, pero que muy bien. El segundo jugador que salió como posible refuerzo o que el propio jugador ya dijo es Jordan Gaspar, jugador delantero que la mayoría de su carrera futbolística ha tenido en la segunda división de España e Italia, ha pasado por el Real Madrid Castilla, su valor del mercado más grande ha sido de 150 mil dólares y es de Guayaquil con 26 años. Veamos si es que va bien, tiene un número importante de minutos. No tengo muchas referencias del jugador, la verdad es que ni siquiera lo he escuchado. Se podría decir que es un fichaje random, pero no descartemos de que pueda ser un gran aporte para Liga. Recordemos que este año se redujo bastante el presupuesto y por ende no ha tenido Liga de Contrataciones extremadamente explosivas, pero sí tenemos que apoyar eso ahora. Así que bien, esperemos que le oye muy bien al jugador ecuatoriano de 26 años delantero. Así que eso chicos, apoyar, nos queda más y esperemos el último fichaje que por ahí están diciendo que es Andrés Andrade. Así que veamos si es que sea esa contratación. Para terminar chicos, es totalmente confirmado que el 12 de febrero va a ser la noche blanca de Liga Deportiva Universitaria. La verdad es que me siento muy emocionado con este nuevo año para ver nuevamente a Liga en los terrenos de juego. Así que ahí nos vemos chicos. Para terminar chicos, se confirmó la Supercopa de Campeones, un torneo amistoso que se llevará a cabo el 22 de enero hasta el 2 de febrero y Liga jugaría el 23 de enero contra el Independiente del Bayes. Una buena prueba para ver qué tal está Liga para la nueva temporada. Así que vamos a ver qué tal nos va y bueno, siempre el conteo amistoso es también importante. Eso es todo chicos. Déjenme abajo qué es lo que piensan en los nuevos fichajes, de los rumores que están siguiendo por ahí. Obviamente yo no voy a decir ya es jugador de Liga porque no es totalmente oficial que Liga lo haya anunciado, pero bueno, ya pueden dejar aquí abajo qué es lo que piensan. Eso es todo chicos, nos veremos en el próximo video. Les dejo con una joyita que hizo YoArchive Reasco en los entrenamientos y nos veremos en el próximo video. Adiós.